Yo, yo, primo Back in the day, zapatía, monotonía Parecen años de 630 días Lo pintaron muy bonito, but not here Mira el futuro y el presente lo descuida Con 17 comprendí este puto juego Lo de estudiar y currar, buscar tus euros Con 21 lo veo demasiado negro Sin curro, sin carro, sin el ático en el centro Cambiar de aires, comprar más prendas Cerrar ciclos, abrir ciclos, esas mierdas El keep it real and your head up, your head up Que quise entrar en tu cabeza y no en tus piernas Por eso, primo, que seguimos ahí fuera He perdido el tiempo, dinero y algún colega Es darle vueltas a lo mismo y soplar velas O soplar dados y quemar esos problemas Vivimos siete estrellas que no brillan A tos de compasión, son heridas en costillas La crucifixión, la glock, la cuerda y silla Que mis palabras son casquillos en casquilla Escúpelo tranquilo y lento Voy con nice beats manejando el tempo, no el tiempo Lo duro es salir corriendo Volar de aquí, billete de ida sin regreso Fuera de circos, mis chicos listos Siempre me han tirado las pibas con el pelo liso Preferiblemente rubias y sin rizos Porque ya me encargo yo de rizar el rizo Y quien decide lo que es malo y lo que es bueno Sé que el dinero es el dinero y llama dinero Sé que el dinero es el veneno, pero lo quiero Y que te pude hacer feliz y me echarás de menos Que no he cambiado el estilo, he pillado la esencia Salí del círculo y quité mi venda Sin despertador, con sol, llevar un sedán Vivir tranquilo hasta que publiquen mi esquela Releyendo lo que escribo en ese margen Tachando líneas y ensuciando samples Indivisibles como descargas de taser No sé estudiar, se hace música en exámenes Sin despertador, con sol, llevar un descargas de taser No sé estudiar, con sol, llevar un descargas de taser Gracias por ver el video.